Nosotros tenemos tanto nuestra participación en las causas por los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001 como el análisis de los hechos ocurridos en Puente Puyredón y en la estación de Avellaneda cuando otros dos militantes populares fueron asesinados por las balas policiales. Y hemos utilizado ese material, el aprendizaje hecho en el estudio de esas causas para proponer al Estado la adopción de medidas de control que impidieran que se produjeran nuevos heridos y muertos en situaciones de manifestaciones sociales, favoreciendo en cambio la negociación política entre las autoridades y los manifestantes. Partí de 2003 con la elección del presidente Néstor Kirchner que tomó esa experiencia acumulada que había comenzado durante la gestión de Juan José Álvarez en el Ministerio de Seguridad de la Nación y Kirchner profundizó esas medidas e introdujo transformaciones importantes en el modo de relación del Estado con los movimientos sociales y sobre todo cuando se trataba de manifestaciones en reclamo de alguna decisión política. La clave, digamos, en esas modificaciones que surge de nuestra experiencia con esta causa y del estudio de otras situaciones similares es dar prioridad al diálogo político por encima de la represión y la abstención del empleo de armas letales para reprimir ese tipo de manifestaciones. Ha habido algunas respuestas que nos parecen positivas como la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de crear un Ministerio Federal de Seguridad que a su vez ha ido estableciendo algunos criterios de actuación para intentar, digamos, encauzar el accionar de las fuerzas de seguridad de modo que no siga produciendo este tipo de tragedias. Nosotros pensamos que el accionar policial frente a movilizaciones sociales debe ser regulado por ley de modo que haya un piso común a todo el país. Nosotros somos, como bien lo señaló Horacio, creyentes en la causa judicial en la que se investiga la responsabilidad de distintos funcionarios políticos y policiales por las muertes y las lesiones padecidas por manifestantes aquel 20 de diciembre del 2001. El gobierno necesitaba para poder negociar con la oposición un gobierno de coalición un mayor margen para que esa negociación tuviera éxito. Es decir, entendía que esa negociación estaba superitada a tener que desalojar por la fuerza Plaza de Mayo o la Plaza de los Congresos. Si esto es así, no se entiende por qué hasta el momento no se encuentra procesado el entonces presidente de la Nación, Fernando de la Rúa. Máxime cuando este operativo de represión se da en el contexto de un estado de sitio que fue dictado por el propio presidente de entonces, Fernando de la Rúa. La realidad es que supimos y pudimos ver a Fernando de la Rúa disculpándose en los medios y nosotros le queremos decir que no lo perdonamos. Nosotros no vamos a disculpar a una persona que ni siquiera creemos en lo que está diciendo. Entonces, nuestras disculpas no las va a tener. Tiene que pasar por la justicia como tantos otros funcionarios y tantos otros policías.